¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Con millones de descargas, WhatsApp Plus es una de las opciones favoritas entre los miles de usuarios del servicio de mensajería instantánea de Android. Por ello, te contamos qué es WhatsApp Plus, veremos un poquito lo que es el proceso de instalación, así como también disfrutaremos y conoceremos de sus características y ventajas y desventajas. Algo que resulta interesante en esta versión es que puedes leer los mensajes borrados una vez que han sido eliminados, ya que estos no desaparecen de tu chat hasta 24 horas después de haber sido borrados. Pero antes de comenzar, no olvides apoyarme con tu valioso like y por supuesto suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo para ti. Y sin más, pues, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro WhatsApp actual, buscar la parte de los tres puntitos, luego ajustes, luego vamos a buscar la sección de chat y vamos a hacer una copia de seguridad de manera que cuando volvamos a instalar el WhatsApp tengamos todas nuestras conversaciones. Bueno, vamos a desinstalar el WhatsApp, pero no lo vamos a hacer desde la pantalla principal, sino que vamos a ir a Play Store y lo desinstalamos directamente desde ahí para borrar los residuos y el caché. Una vez que terminamos aquí, procedemos a instalar el WhatsApp Plus, donde le damos a instalar y esperamos que culmine el proceso de instalación. Luego le damos todos los permisos necesarios, le damos a aceptar y continuar. Aquí, por supuesto, nos va a pedir el número de teléfono para que llegue el código de verificación. Una vez culminado este paso, vamos a instalar lo que es la copia de seguridad. En este caso, le damos a continuar. Yo le voy a dar a omitir porque es un video de prueba, pero en su caso, ustedes le dan a restaurar. Bueno, aquí nos pide la información de perfil, donde vamos a colocar nuestro nombre y la foto. Y podemos ver que en el proceso de instalación nos sale la última versión y la actualización del WhatsApp. Bueno, aquí podemos ver que ya yo hice algunas modificaciones y coloqué las historias de modo así como las muestra el Instagram. Podemos ver que también esta versión de WhatsApp Plus nos muestra cuando nuestros contactos están en línea. Otra característica que tiene esta aplicación es que nos permite seleccionar las personas que pueden ver nuestra última conexión. En la parte de privacidad y seguridad podemos ver un sinfín de opciones que nos da esta aplicación para que podamos personalizar y decidir qué queremos mostrar y qué no. Puedes descargar los estados de tus contactos. Permite qué contactos pueden ver tus estados. Te permite también reducir el tamaño de los archivos que envíes. Puedes también seleccionar las personas que pueden ver las confirmaciones de lecturas y mucho más. Algo que me encanta es que puedes modificar toda la interfaz, incluyendo el color de las barras, los íconos, así como las tipografías. Lo que le da un toque personal al WhatsApp y para que lo ajustes a tu gusto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las desventajas de esta aplicación. Una de ellas es que no se descarga por tienda de los sistemas operativos como Play Store o Google Play, sino que debes recurrir a otros sitios web para descargar esta aplicación. No cuenta con cifrado de extremo a extremo exponiendo a los usuarios a hackers o Spiceware y que su información sea robada. También WhatsApp ha anunciado sanciones para los usuarios que usen versiones alternativas, donde incluso puedes suspender de manera definitiva tu cuenta. Y bueno, aquí siguiendo un poco con las características, puedes ver que puedes cambiar el color del ícono de WhatsApp. También puedes descargar los emoji. Bueno, y aquí podemos ver los mensajes que tienen el ícono eliminado. Podemos ver que no desaparecen y que podemos leerlo sin ningún problema, así hayan sido eliminados. Bueno, también tiene otra opción que es el cambiador de voz, donde puedes cambiar tu voz para hacer la conversación más entretenida o hacerla más graciosa, ya si eres el gracioso del grupo. En fin, puedes ver que tiene muchas, pero muchas funcionalidades que son de verdad muy útiles y la hacen muy versátil. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero el contenido del video haya sido de tu agrado y por supuesto de utilidad para ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo para ti. Así como por supuesto no olvides dejar tus comentarios y sugerencias en el cajón de comentarios y en la descripción del video te estaré dejando el enlace para que puedas descargar esta actualización de WhatsApp Plus. Y sin más pues, me despido así que, chao chao.